Arrancan las vacaciones y empieza la Colonia de Verano, donde todos, pero todos tienen su lugar. Chicos, jóvenes, adultos y como siempre nuestra Colonia Especial. Si tenés hasta 16 años, inscribite este sábado 1 de diciembre. Los más grandes, el viernes 7 de diciembre en el Complejo Los Privilegiados, en 156 y 50, en la localidad de Plátanos. Para la Colonia Especial, inscribite el 1 de diciembre en el edificio municipal, Avenida Néstor Kirchner y 14. Vivís cada momento disfrutando del deporte, la recreación y la inclusión de todos los verazateguenses gratis.